¡Hola! Mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de la energía eléctrica. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina unida al generador hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles, crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión, que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad. También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas, o el calor de los rayos solares, captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume, genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión. Gracias. 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 Gracias.